y estamos ya quedándole aquí, preparando las paredes estamos preparando las paredes para empezar con la pintada buenos días a todos gente por aquí estamos pues ya doña jessica y don jose ya estamos aquí en el puesto buenos días don jessica y don jose bendiciones estamos entiendo al arte de aquí y donde la mía Carmen muy bien y 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